Gracias a Dios pudimos cumplimentar nuestro trabajo casi en un 95% te diría hoy de lo que es fuera de lo que hay que hacer en el terreno propiamente dicho. Solo nos falta una de las cabreadas que va en la cúspide de la casa que como vos estás viendo ya hay tres hechos y son cuatro así que no falta nada para terminar nuestro trabajo aquí dentro del establecimiento. Después el resto hay que hacerlo todo en el lugar donde se debe poner la casa. Entonces una vez que el municipio cumplir con el tema de la platea se haga el fraguado que corresponde y todo ese tiempo hay que esperar para poder ir a armar. Así que estamos esperando eso nada más y estamos contentos de haber podido cumplir con lo que dijimos. Como bien nos decía detrás de cámaras, Carlos, el municipio a lo mejor no tenía pensado de que en poco tiempo la casa ya iba a estar terminada. A ver, era una nueva experiencia para nosotros y para ellos seguramente. Entonces por ahí cuando hubo una aventura unos tiempos, a lo mejor la otra parte no interpretó que lo nuestro era una realidad que decíamos en ese momento. Pero para nada, o sea, el trabajo se hizo porque el entusiasmo de los chicos llevó también a que se aceleraran los tiempos a lo mejor. En otra época o en otro momento si no tenés entusiasmo, no podés trabajar con la celeridad que se hizo. Entonces, bueno, se dio que teníamos los materiales, la voluntad de los chicos y de las personas que tenían que orientar a estos chicos, entonces todo confabuló para que se hiciera rápido el trabajo. ¿Todo para el cableado, las cañerías, está todo colocado ya? Está todo colocado, lo que va en la estructura que serían paredes, lo que falta hacer es poner en el cielo raso, una vez que se instale la casa, poner en el cielo raso las bocas que corresponden ahí y el caño corrugado para comunicar con las cajas que vos viste que ya están los corrugados puestos y todo para pasar el cableado, nada más. La gente, bueno, de este grupo de personas, seguramente la gente de la municipalidad vino a inspeccionar, estuvo observando la casa, les pudo decir algo. Sí, ha venido gente de la que participa con fondos a verla, además a traernos algunas cosas que donaban. vino la asistente social, vino también gente del municipio, la arquitecta con Graciela, estuvieron viendo. Primeramente vinieron, sobre todo, para llevarse la información concreta de cómo hacer la base para que quedara todo ajustado como se requiere para hacer esta obra y que quede con la seguridad que se necesita.